Y seguimos, seguimos en Canceratón 2015 y yo feliz y contenta, porque Fernando, llegamos a la meta. Sí, lo logramos, llegamos a la meta con Cablevisión, yo dono en Cablevisión y además superamos por mucho estos tuits, esta mecánica en la cual todos ustedes están allá afuera, nos ayudaron a tuitear algo, algún consejo para prevenir el cáncer y gracias a esos tuits, llegamos a más de 8000, 8000 tuits y a este 100%. Aquí está, llegamos a ese 100% y gracias a esto Cablevisión va a donar ahorita 5000 pesos a este Canceratón para la lucha contra el cáncer, para la prevención, así que muchas gracias a Cablevisión y gracias a todos ustedes que con sus tuits, sus tuits ayudaron a este Canceratón 2015 en esta primera, primera, pues digamos dinámica de desbloquear un donativo, gracias a sus tuits y a todo lo que ustedes ponen en Twitter, así que felicidades a todos ustedes que nos están ayudando. Gracias a toda la gente que estuvo tuiteando porque ustedes son parte de este Canceratón 2015, llegamos a la meta, no fueron 3000 tuits, fueron 8000, gracias también a Cablevisión porque nos donó 5000 pesos para este Canceratón 2015. Y hay más dinámicas, hay más dinámicas, hay más dinámicas, recuerden cómo son estas dinámicas, es mandar un tuit con diferentes hashtags que vamos a tener y gracias a que ustedes nos cuenten una historia de cómo previenen el cáncer, qué hacen para prevenir el cáncer, lo vamos a lograr y vamos a desbloquear estos donativos, desbloquear con tu tuit, ayúdanos que con un tuit prevengamos el cáncer en este Canceratón 2015. Así que vamos con Aurelia a que donemos estos 5000 pesos de Cablevisión que fueron gracias a tus tuits. ¡Ay, qué bonito! Aquí están los 5000 pesos, felicidades. ¿La acompañas? Vamos, vamos, vamos a llevarlo adelante. Vengan chicos, porque yo ya estoy emocionada de poner en el corazón. Aquí están los 5000, sumar 5000 pesos más, para que vean que por redes, o sea, mira, no hay pretexto para no donar, si se puede hacer de manera directa, en efectivo o también a través del redondeo. Ahí está, 5000 pesos, tuiteando, ¿por qué no?